Algo importante, el compromiso, digan conmigo, es fuente de poder. Por ejemplo, vos te comprometes en adelgazar 5 kilos y cuando vas a comer, la carta la miras distinta de la comida, ¿sí o no? Porque ya sos un observador que... distinto. Si vos decís, mira, yo consigo los dadores de sangre, o yo salgo hoy y hago mínimo 5 ventas, cuando abro esta puerta y salgo, no es lo mismo un vendedor que dice, yo ya vendí hoy 5 ventas, 5 negocios cerrados, un tipo que sale a ver las cosas que... ¿Qué pasa? Somos observadores, ¿qué? Distintos. Porque vamos a hablar, digan conmigo, voy a hablar para el compromiso. Y voy a escuchar para el compromiso. Y voy a observar para el compromiso. Yo fui muchos años vendedor y en España, me acuerdo estar vendiendo productos, y pasaba, por ejemplo, Telefónica, ¿no? O una empresa, había una ventana abierta y yo me arrimaba a la ventana y le llamaba a la gente y le ponía el producto de promoción por la ventana. Y eso es un factor sorpresa, ¿sí o no? Factor sorpresa y terminás vendiendo. Ahora otro pasa por ahí y ni siquiera ve que la ventana está, ¿qué? Abierta. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Para qué estás observando? ¿Para qué estás hablando? Entonces, hay un poder en la declaración. Pero si vos lo estás mirando desde la mente objetiva, desde la mente lógica, desde los 5 sentidos, vas a tener hasta miedo. Es más, cuando no tenés plata, ¿cómo te sentís? Miren el problema de poner la confianza en la plata. Digan conmigo, la confianza la pongo en mí. La pongo en mí. Por eso doy, porque cuando doy soy más rico en confianza. Porque fluye el dinero, ¿lo ven? ¿Doy para qué? ¿Para recibir? ¿Para seguir qué? Dando. Pues hay gente que como no da, no recibe, se frena. Hay gente que tiene un paradigma de escasez, que cuando tienen plata lo tienen que gastar, porque se sienten bien sin plata. Porque tener plata va en contra de su modelo mental. Entonces ya están adictos a eso. Digan conmigo el dominio en las conversaciones. El dominio en las conversaciones. Siempre hace falta una conversación. Digan conmigo, un futuro diferente está a una conversación de distancia. Miren, ahí se sentaron empresarios. Ahí se sentaron empresarios. ¿Qué pasa si vos te juntás con empresarios? ¿En qué te vas a convertir? ¿Vas a estar buscando un sueldo de 900 mil pesos y vos estás todo el día hablando con empresarios? Miren, yo personalmente, si escuché, si yo escucho que una persona se ganó 150 millones, 150 millones o no, en un día, yo le llevo las maletas, ¿sí o no? Te llevo las maletas. ¿Dónde hay que estar? Lleva la maleta. Y si vos le llevas la maleta a un tipo que se está ganando algún día 150 millones y otro día se podrá ganar dos, otro mismo día. Bien, vos vas a estar trabajando pensando en ganar 900 mil pesos al mes. Entonces juntaste con los mejores, ¿sí o no? Gracias.